Bienvenidos mis queridos robesnos, aquí Wargo comentando el gameplay de The Video of Isaac Flappendence y continuamos con los desafíos estaba haciendo un poquito de este desafío, sistema solar, está súper chungo, lo intenté grabar una vez, un día pero está súper, súper difícil, bueno no es cierto, simplemente lo intenté grabar pero como me mataron un poquito lejos pero ya no quería grabar más, ostras no, los convocadores no, lo bueno es que este, si no está cerca de él, no convoca pero en sí me mató otra vez un convocador una araña de esas patonas que convocan un montón de arañas y pues me mató no me acuerdo, estos no son tan... no son tan ángrivas ¿verdad? lo más difícil va a ser las arañas, ah, en este reto lo que tenemos es que no podemos disparar como ven así que muchas cosas se nos cierran muchos hitters van a ser inútiles y los jefes van a ser súper difíciles pero no perdamos el ánimo chicos con esta vida se puede hacer, si no espero que al menos me salga una combinación buena de bombas oh, miren, más vida más vida por aquí y a ver, aquí puede estar, sí sí, creo que está aquí no quería agarrar ese corazón, amor no está aquí puede estar aquí al lado, a ver, también puede estar aquí arriba aquí abajo no me puede estar puede estar aquí puede estar aquí oh, WTF, ¿dónde está? ah bueno, nada más tengo una bomba pero el último lugar donde yo pienso que puede estar es aquí pero el último lugar donde yo pienso que puede estar es aquí lo otro no tenemos activables, así que no no entro una viuda loro lo mejor que puedes hacer contra los jefes es darles con la roja darles con la roja, darles con la roja ay por dios así está muerto y razoncitos con la roja vida, lágrimas, velocidad de disparo ah, no, no importa si me bajan velocidad de movimiento, no las agarro jeje por lo obvio, chicos aquí lo que va a predominar van a ser ítems que te intenten ayudar a la supervivencia hay un ítem que he estado... oh, miren, también tenemos es cierto, el señor de las moscas tantas moscas me buguean es cierto, no, dije, tenemos mmm, wow esto me viene de perlas por poder hacer bombardear lo que yo quiera como esto es una habitación especial también eso, ¿verdad? oh, eso no lo controlo pensé que si lo controlaba esto si tuviera solamente vida normal a ver un juego de las pildoras más vida ahorita si me sale de ay, sí, qué bien las lágrimas ay, qué más jeje lo que estaba diciendo, tenemos bueno, no tenemos ¿no somos el señor de las moscas? unas bombas genial no, ese no ese lo desbloqué en... codicia creo otra vez señor de las moscas aquí tiene nada mmm, otra habitación pero esa no puedo porque pues no tengo llaves tenemos estas dos moscas moscas protectoras también tenemos otra mosca que no sé cuál es que nos convierte en señor de las moscas y tenemos esta venda que nunca me ha salido no sé si sí pueda salir sinceramente yo diría que no uy, uy, a ver vengo para acá porque creo que si se quedan ahí morirán por la bomba no, no mis moscas desgraciado estaba viéndolo estaba viéndolo eh estaba viéndolo en cámara lenta como mataba a mis pobres moscas miren toma niño en la cara un corazón y varias bombas genial de hecho el trinque de la... oh me cago en el sumo va el trinque de las bombas oye a ver el libro este no me serviría para nada este hasta cierto punto como cuando recibo daño me pueden sanar a ver la habitación secreta espero aquí podría estar creo que no, no? aquí sí puede estar creo que aquí es espero que esté aquí espero por favor perfecto así puede entrar a la habitación de aquí al lado pongo bomba un niño un niño tribrero este me puede dar una cosa para las bombas que diga una cosa oh más llaves más bombas más llave más bombas las llaves me pueden venir bien pero las bombas siempre me van a venir bien chicos y más con este activable bueno de hecho por si las dudas compremos esto y vámonos lo que en este reto quiero hacer es a ver si me salen más cositas como este que hagan daño por contacto y a ver si me salen cosas de inmunidad como lo sería el Tami el Tamu no sé te vuelves una roca si no te mueves te vuelves una roca también las panties uuuh los libros eh de hecho si activo estos monstruo como saltar pero es es que este es muy bueno saben porque te hace aparecer un familiar aleatorio saben para todo el piso si 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 me voy a llevar este uuuh uuuh ah y si estas en dentro de este de este amiguito no eso sonó muy mal si estas en el área de este amiguito lo que hace es darte más 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 daño perfecto perfecto dame el área del terror uy perfecto madre lágrima niña no esto no me no sé si me va a comer bueno pues bueno si supongo y las setas aunque agarre todas no mosquita no me van a hacer nada más opciones no tengo ninguna habitación así que no creo que sea bueno no porque no tengo habitación de objetos como dice ahí habitación del tesoro más otro monstruo a este me gusta bueno no me gusta pero pensé que era el que me defendía pero bueno al menos así ataquemos de otra forma a ver si me sale eso sí lo que sería best friends forever mejores amigos por siempre uy en la tienda y aquí está el jefe no puedo o sea como ven ahí al lado rompe esto rompe esto hay un reto que necesito romper muchas popos arcoíris que estaba diciendo chicos el reto de las popos arcoíris ¿no? puedo a ver ahorita voy a comprar la pila para convocar otro más ah sí eso que que ojalá me salga el best friends forever supongo que eso estaba diciendo lo siento chicos mi jeje retención mental es un poquito mala aquí no 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 hay muchos objetos ostras objetos creo que si estoy adentro de sí eso me daría cofres oscuros estoy pensando si aquí no iba a poder estar aquí no no puede estar arriba puede estar a ver sí puede estar aquí y está ahí bueno el pie de mamá siempre es bueno creo que aquí lo pongo y no le doy a nadie ¿verdad? pues sí y adiós adiós agarremos esto 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 invocamos otro ostras este este era el peor que me podía haber tocado mete mucho daño pero como me explote a mi en la cara me va a causar mucha risa perfecto uuuh el caballito que mal que no puedo volar tengo que llevarme el caballito chicos no caballito solamente sirve para embestidas y para volar más que nada para volar con este libro yo creo que puedo llegar ahorita ya no tengo nada pero yo diría que con este libro puedo llegar fácilmente fácilmente a los pisos más adelantados otra biblioteca aunque me convierta en el botón de biblioteca no voy a disparar ni uno hay jejeje de hecho si utilizo este me va a salir siempre wow estoy pensando es resistencia si si me llevo este libro siempre voy a hacer que salgan que salga un jinete y haciendo que salga un jinete este siempre me va a soltar el el cacho carne chicos este de aquí de observador vale no 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 este este es el primer juego adiós jejeje también podría meter una bomba ostras no estos no estos no aunque si estoy aquí porque si son porque si son moscas esos son mis enemigos bueno chicos matenos perfecto a ver hay otra mosca jejeje no se si sacrificarme aquí estaría bien supongo pues llegan a la mosca esa ah ay no veo la mosca que diga si a la mosca roja explotate explotate explotense ahí ay por dios adiós ay tengo buena vida no se me gusta siempre cuando tengo tanta vida ir a matar a gente no perdón ir a matar a gente no jejeje ir a sacrificarme estaba pensando en donde estar me gusta matar gente lo mata no se se acerco ya lo mato yo mmm nada tiendita dame best friends forever mátalo mátalo genial ah estas moscas me están carrillando gracias ostras no tú no no es que me va a matar a las mosquitas mira persigue a esa persiguelo persiguelo me mató una no me las mató ay ay desgraciado hay un feliz falta un toque descuento supongo que creo que falta un piso ay 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 me cago en todo al final no me quedan corazones para sacrificar eh también estoy limpiando el piso para convocar otro ayudante pum ay what the fuck alguien que dispare por favor no ah aquí es este lo puedo controlar un poco si me convierto en gapi haría algo especial pero niño dinero dinero ay no sé por qué agarré bupón y no lo usé sinceramente matenlo yo atraigo la atención bobita tengo un jefe de aliado no me pegarán aquí no puede estar puede estar aquí poder puede no no puede de hecho me estaba mintiendo porque no puede porque como está el obstáculo ese no puede no puede pues no ya ya puse ahí puede estar aquí arriba madre mía a ver el último no es que no puede estar puede estar allá arriba ya me voy no puede estar aquí eh jefe vámonos vamos a ver un sacrificio vamos a oh no 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 antes se están matando mis mis moscas antes vámonos por acá te digo a ti adiós me quedaría satán sinceramente no uff uy esto sí que me gusta vámonos a ver voy a tener que estar ahí dándole un poquito despacito porque las bosques se me acercan siente su bendecido ostras esto de las bombas las matará sí las mata adiós bueno tampoco es que quisiera tanto sí de hecho me venía mucho mejor la otra pero bueno porque más que nada no me están saliendo buenas cosas en la tienda como una máquina para donar más pero bueno vámonos haciéndolo mejor que la otra vez la otra vez deciré la verdad duré muy poquito duré dos dos pisos y ya uuuh el mejor familiar el mejor mmm con cuchillo con cuchillo con cuchillo puedo soltar el cuchillo nah bueno no se dirá que no lo intenté transporta se va a explotar se va a explotar por favor tienda dame best friends forever no ay no visión retro no me gusta me hace no me hace no identificar bien a los bichos ni el mapa ni lo que veo sinceramente no se porque me metieron visión retro hay algo aquí muchos enemigos hay algo aquí muchos más enemigos bray 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 y este se va a dividir no se porque no me salió ni un corazón ahí cuando tengo no tengo otra suerte ¡Au! ¡Au, au, au! A ver... Alcance. ¡Ay, no! Alcance. ¡No! ¡Muchas cosas! ¡Ay, por dios! ¡No! Píldora sin identificar. Diarrhea explosiva. Otro más. El bebé este al menos es útil. Muy útil. Además de meter pear, mete daño inconstante. La tienda. Y amanece. Me cago en todo. ¿Agarré descuento? ¡Ah, sí! ¡Agarré descuento! ¡Lol! ¡Ay, adiós! Yo soy el señor de las moscas. Más vida. ¡Ay, no! En serio, quiero un poquito de mejores amigos. ¡Uy! ¿Qué les pasó? ¡Ay, hay un jefe que me escupe! ¿Qué es ese azul? ¡No me escupas! ¡No me escupas! Lo malo de agnesia es que no me acuerdo en dónde he estado ni en dónde estoy. Así que mejor vámonos ya. ¡Ostras! No puede ser. Este jefe es súper hiper castroso. porque se mueve de una forma tan irregular. ¡Fantasmita, pégale! Además de hacer eso, pero pues eso no me afecta a mí. ¡Uy! Y eso. Eso sí me afecta a mí. Todos los que hacen temblores no me agradan. No sé si se queden por eso muy cerca de él. ¡Ay! ¡Con su clima! ¡Ay! ¿En serio? ¿No ves que soy lento? ¡Ay! Es que le esquivo lo que sería la embestida pero él dice ¡Ah, sí! Me sueltan terremotos. ¡Ay! Y huesos. ¿Qué personaje? Super shot Perdón Torcho Esto no me sirve para nada Ya había venido por aquí Voy a cargar un poquito lo que sería el ¡Ah! ¡Vámonos ya! Es que quiero cargarlo un poquito A ver Y además no sé si he explorado todo el piso Me da miedo que deje una biblioteca o algo así Aquí hay una puerta otra puerta Otra puerta Creo que no he explorado ni la mitad del piso Bueno O tal vez sí Abajo Nada Creo que si ya lo exploré todo Bien Vámonos Pensé que era una trampilla con la escalera Pero no Vámonos Uy Vámonos Y no busco la habitación secreta porque soy muy mal recordando No voy a recordar dónde está Vámonos Espero que me toque el ángel O al menos este demonio O el otro demonio Es que muchos demonios son buenos Me dio otra vez las moscas ¿Me dio? Me dio las gracias ¿No? Dijo Muchas gracias Majo Ha sido espectacular Toma poco Esto no hace nada Ostras Muy bien Acá hay una biblioteca Ostras Estos no me gustan Ole 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 Toma En serio No sé qué me dio El de los familiares Creo que me dio el cuervo Y el cuervo hasta que me peguen Y solamente en esa habitación A ver Ustedes Quieren explosiones ¿No? ¿En serio? ¿Un cofre con ¿Todo es vida? Sí Vida A ver A ver A ver Más bombas Y un jefe ¿Por qué no? Tengo que tener cuidado con este jefe porque cuando lo rompes se divide Ay pero está está rotando con la mosca roja bien Es lo que decía Uy Uy Ah pero se vuelve mis aliadas A ver ¿Qué me das? ¿Este qué hace? Uy Este Este no lo había visto Perfecto Supongo Se matan Bueno Mejor que que me la lien ¿Sabes? Me gusta este amigo Es como el briston pero en forma circular ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estará aquí? No Tampoco voy a buscar mucho eso porque me da Un poquito de igual En esas habitaciones en las secretas sí que puede haber cosas buenas pero sinceramente les digo que casi nunca ha habido cosas buenas en eso no la mates dejaré que ella se ocupe hostias esto no me gusta me quedo aquí otro monstruo este sí me gusta este me hace que suelte arañita no quiero salir de aquí porque esos me lanzan proyectiles a la cara otra vez estos ¿en serio? ¿qué les pasa? al menos uno se enamoró y otro este es un campeón que me quita el dinero si me pega claro yo me quedo aquí entonces no pueden saltar hasta ahí ¿en acaso fui a la tienda? no me acuerdo haber ido a la tienda ah no está aquí pensé que estaba del otro lado ay ay por dios a ver a ver a ver a ver tiendita los más fuertes a ver nunca he combinado señor de las moscas no perdón esta cosa no sé cómo se llama con lo que sería amigos por siempre ¿está bien? best friends forever pero debe ser una cosa sabía que iba a estar este aquí ¿por qué? porque me decía un octavo sentido que tengo chicos ay por dios aunque tenga el octavo sentido me pega maten a la codicia matenla me me cago un todo es mami a ver creo que sí es mami así que voy a hacer esto Wow, estos que hacen Esos tampoco Los había visto nunca Y un monstruo Bueno El mami Voila No podían haber salido siempre Estos dos, madre Ah, pero porque tienen mi cuchillo Por eso Meten mucho Ahora sí Estamos en un lugar Muy turbio Ah, que no tengo No tengo amigos ahora Toma Bueno Si me das una pelita Yo no te digo nada No, otra vez Esos no Lo siento amigos Pero pues aquí No puedo hacer mucho Que digamos Porque como haga Más de lo que puedo Ostras Eh Puede que haya sido Una cagada Bestia Y ustedes lo estén diciendo En su casa Y tienen razón chicos Puede que Me haya condenado Al fracaso Puede que no Esplota 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 No, no, no Esplota ¿Me entiendes? Au Mátenlo Mátenla 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 Aquí no le puedo dar Con la roja Mucho Y que no quería Que me pegara Pero aún así Me pegó Familiar bueno Familiar bueno Bueno No es de los mejores Pero aún así Lo controlaré Un poquito Ya sé Un poquito Aquí sí que no quiero Explorar mucho Ni aunque me salieran Buenos familiares Porque Todos los que Hay aquí Me van a hacer Un corazón de vida Estos nada más Disparan En cruz Así que Debería de poder Llevarlos fácilmente Solamente Quiero encontrar Al jefe Nos tras No Hay un Mendruguito De pan No sé Qué me dio Ese corazón Pero gracias Uh Bueno Podría romperlo Con la otra Aquí está el jefe Eso sí Voy a ir Voy a ir Contra el jefe Con bomba Supongo Tú cálmate Toma una bomba Ostras Uno ¿Qué puedo hacer Es esto? Eh No me salió la bomba Eso es Haxe Ay por Dios Bombas 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 Uh A ver No creo Nah Ni de broma Jeje Esa cosa Lo que hace Es darte La habilidad De tirar El brimstone O el Como dice ahí El sulfuro Vamos con mami Y ahora sí En esta En este piso Sí que necesito Buenos familiares Así que Como no me dé Buenos familiares Esto no hace nada Tendría que ir Limpiando De piso en piso En serio Pero que me da Me va Me va Me va a morar No me dio nada Tú no me das nada Tampoco No me puedes dar algo Uy Este niño es el que da cargas ¿Verdad? Uy niño Te quiero Este niño También me puede dar Un power up De pira Uy Este me carga Por completo Lo que necesitaba Gracias A ver Dame algo Uh Este me gusta Lo controlo Y Un Loki No me des No me des Iba a decir No me des El activable Ostras ¿Qué me di ahora? Ah El rastro este Adiós Ay Estoy liando Ay No sé por qué O qué Me dará Los medios Corazones A ver No se mueven Me pregunto Si este también Tomará mi daño Bueno Tomará El extra de daño Por El power up Que tomamos antes Este Pequeño Noqui Tampoco Es tan mal Pero Tampoco es algo Que digas Oh Perfecto Epa 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 Adiós Oh Si es cierto Esta cosita Que me está persiguiendo suerte la bolita esta me puede dar también de vez en cuando araña tengo muchos corazones aquí tal vez sea hora de activar la cosa esta que me dieron esto de ver a dos lados no me gusta mucho porque me confunde un poquito pero bueno, vamos a ver lo siento por estar un poquito ahí un poquito apagado, pero es que este reto se las trae, ¿sabes? y no quiero repetirlo más veces de hecho nunca ningún reto había perdido uh, este me gusta mucho ay, ay, se me olvida que que esta cosa cuando la activo me quito tres corazones eso debo de acordarme uh, y también este me gusta torre torre es que son muchas explosiones me quedé para ver si me sacaban más corazones si te lo metí bien, ¿saben qué? iba a decir me voy a quedar aquí pero pero me dio miedo al último venía venía corazón oh, y en serio ostras uy, aquí se va a armar no, no, no otra vez voy a armar por tu culpa ¿ves? uy, 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 uy no puede ser ahí viene mamá mamá ¿cuántas manos hay? vida ostras gracias era lo que necesitaba adiós no agarraré aún el corazón de alma bueno este le quitará un poquito de vida a mamá y ya no hay nada ¿no? quería al menos algo que controlara mejor yo pero pero no se pudo quería al menos una carga más pero no se pudo wow gracias dame algo mmm otro familiar inútil a ver si me lo paso no, no sé por estos ojos más que nada y por esta cosa de las bombas bueno al menos la que está haciendo un montón es con el bristón se reventiza un montón mi computador y gané no les voy a mentir chicos pensé que iba a morir pero por qué pero por qué no me están dejando de salir me voy de aquí ¿qué me dio ¿qué me dio al último? mmm ¿qué me dio? ah otra mosca orbital ¿no? sí esa azul supongo a ver sigues con tu bucle no no dejaba de activarse vámonos este reto este reto era petró espero que les haya gustado estoy nervioso espero que les haya gustado ya saben chicos like compartan suscríbanse eso ha sido todo por este video un reto muy bueno se los recomiendo ¿cuál era? era el 6 sistema solar pero bueno espero que sean divertidos el siguiente será rey suicida estoy viendo los nombres el gato tiene tu lengua demoledor maldito pero bueno espero que les haya gustado y hasta la siguiente adiós chicos adiós adiós adiós